¡Agué, agué, agué! Yo no sé qué es lo que pasa, que se morena el honor de su abetera, orgullosamente con la escuela José Dolores Carrito, la máxima aquí en Panamá, canta y baila de la chabrera, que le está dando una alegría a la representación de con su cabecera, que está en el conjunto, no está terminado con la escuela José Dolores Carrito. ¡Agué, agué, agué, agué! ¡Agué, agué, 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 agué! con impresiones al ser, con impresiones al ser lo que es la dominación de escuela. Gracias por ver el video.